Mira, la gente no va a entender cómo subimos Y no te voy a pedir que hagas una clase de cómo subimos esa audiencia Pero la gente sí va a querer saber Cuál es la data que necesitamos para subir Qué data de ese público necesitamos para subirlo a Facebook Entonces, quiero que tú le digas a la gente Si lo puede hacer con el número telefónico de su cliente O con el correo electrónico de su cliente ¿Sí me explico? ¿Cuál es la data que deben reunir Para poder crear esa audiencia segmentada De incluso clientes que ya tengan? Sí, mira Lo primordial es tener por lo menos unas mil personas Facebook te acepta menos Pero si te... Mil es como cuando siempre preguntan ¿Cuál es la mínima data ideal? Mil Mil es la mínima data ideal Porque eso sería una buena... Facebook tiene bastante data para poder jugar ¿Qué necesitas? Mínimo necesitas o nombre e email O nombre y teléfono Esos son los mínimos datos que necesitas ¿Ok? Yo digo que mientras más datos tú le das a Facebook Mejor Porque Facebook lo que va a hacer Es que va a ver esa persona Y la va a buscar dentro de su base de datos Y va a empezar a hacer el match Ah, ok Derwin, de este número Sí, sí está Daniel, con este teléfono Sí, también José, con este email También está ¿Me entiendes? Si a lo mejor te pusieron un número malo Un email malo Una dirección mala Entonces va a empezar a descartar Entonces, claro Si subimos una data de 100 personas Y nos descartó 50 Imagínate que es 50 personas nada más Para crear una audiencia similar Demasiado poco Es muy poco Realmente es muy poco lo que se puede hacer con eso Pero bueno Creo que con esta información Ya la gente queda clara Mira, ¿qué tipo de data necesito? Necesitas por lo menos el número telefónico Y el correo electrónico Y el nombre de la persona Para que Facebook pueda Básicamente confirmar que es cierto ¿No?